Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 27. El renacimiento en diversos países de Europa. El renacimiento en Francia. La poesía. El origen del renacimiento en Francia está vinculado a las expediciones guerreras de los reyes franceses a Italia. Francisco I protegió espléndidamente a literatos y artistas, y bajo el mecenazgo real, penetraron ampliamente en Francia los gustos italianos en arte y literatura. La nueva poesía, iniciada por el poeta de transición Clement Barot, 1496-1544, culmina con Di Dillet y sobre todo con Rossin, los dos líricos más importantes del grupo poético, que se llamó a sí mismo La Pleiade, y que intentó reformar la lengua poética francesa. Joaquin de Villet, 1525-1560, redactó el Manifiesto de la Nueva Escuela, publicado en 1549, con el título de Defensa e Ilustración de la Lengua Francesa. En él, como le indica su título, se defiende la capacidad del idioma francés para producir obras tan excelsas como las de la literatura griega y latina, y se señalan los diversos procedimientos para ilustrarlos. Para esto se tienen muy en cuenta los modelos clásicos e italianos, a quienes se trata de imitar, con originalidad, más que con copia, servilmente. Como poeta, escribió Di Villet dos excelentes colecciones de soneto, antigüedades de Roma y añoranza, fruto de un lirismo sincero y melancólico, en el que la inspiración personal se une a los recuerdos clásicos. El verdadero jefe de la Pleiade es el poeta más importante del Renacimiento francés. Fue Pedro de Rossin, 1524-1585. Miembro de familia noble, se preparaba en la corte a la carrera militar y diplomática. Pero su temprana sordera le obligó a renunciar a sus proyectos para entregarse de lleno a la poesía. Buen conocedor de los clásicos griegos y latinos, imita en sus odas a Píndaro, Anacreonte y Horacio. El influjo de Petrarca se manifiesta en sus tres colecciones de sonetos que titula Amores, de Casandra, de María, de Elena. Sus deseos de cantar las glorias políticas y religiosas de su patria le movía a escribir inspirados discursos políticos en versos y un poema épico en el que sigue la huella de Virgilio, la frasciedad, que no tuvo éxito a pesar del empeño en el que él puso el poeta. Rossin fue un artista extraordinario que quiso ilustrar con las prácticas la doctrina de las Pleiades. Su afán de imitar los modelos clásicos y el exceso de durición ahogan en ocasiones su inspiración, pero ésta se revela poderosa cuando le impulsa la emoción personal y los sentimientos sinceros. El mérito de su poesía se acrecienta con la perfección técnica de la especificación, dotada de fino sentido rítmico y musical. La prosa. Los más ilustres prosistas franceses del siglo XVI fueron Reblet y Montaigne. Francisco Reblet, 1494-1553. Recibió tempranamente sólida formación humanística. Hombre de vitalidad exuberante y temperamento inquieto. Fue sucesivamente monje, sacerdote, secular y médico. Y se relacionó con notables eruditos y humanistas como Guillermo Pudé y Erasmo de Rotterdam. Escribió en varios libros La vida de Gargantúa y de su hijo Pantagruel, obra famosísima. En ella refiere la inverosímiles aventura de estos dos gigantes y de otros personajes pintorescos, pero de hecho bajo la forma de crónica burlesca. Se trata de una violenta sátira de ideas, costumbres e instituciones medievales. Al mismo tiempo exalta el gozo de vivir y propusna la vuelta a la naturaleza y al estudio de los autores antiguos. Pero más que su pensamiento pedagógico, interesa su arte de contar. Pues Reblet une a su inagotable fantasía una prodigiosa riqueza verbal y gran variedad de estilos, aunque en la expresión de lo cómico no reparte en descender a chocarrerías de mal gusto. Miguel de Montaña, 1533-1542, de familia noble. Vivió dedicado a la magistratura y al estudio. Durante cuatro años fue alcalde de Burdeo, pero en la última época de su vida la pasó retirado en sus posesiones. Fruto de su insaciable curiosidad de lector y de su personal experiencia y reflexiones fue la obra titulada Ensayo, donde sin plan preconcebido consigna sus agudas observaciones acerca de los asuntos más variados, moral, filosofía, política, pedagogía, etc. De hecho, el verdadero tema de su libro es el autor mismo, su propio yo, reflejado en más de un centenar de capítulos. Sus pensamientos, siguiendo a los autores clásicos, se mueve del estoicismo al escepticismo, para refugiarse finalmente en la propia experiencia. El influjo de los ensayos ha sido enorme y se debe tanto a la originalidad de sus ideas como la amena vivacidad del estilo, sencillo en apariencia pero en realidad obra de la reflexión de un artista. El Renacimiento en Portugal Literatura pastoril, Ribeiro y Sade Miranda. La prosa portuguesa renacentista ofrece un excelente cultivador en Bernardín Ribeiro, fallecido en 1552, autor de Niñas y moza, primera novela pastoril de la península. En el relato se mezclan elementos bucólicos y caballerescos y la acción se desarrolla dentro de un fondo de melancólica sensibilidad. Ribeiro fue también original poeta lírico, creador de bellísimas eglogas de tono plañidero, muy propio de la característica saudade del occidente peninsular. Francisco Sá de Miranda, 1485-1558, natural de Coimbra, amigo y admirador de Garcilaso, cuya muerte lloró en la sentida gloga, Nemoroso. Es quien introdujo en la lírica portuguesa las tendencias petroquistas e italianizantes. Él fue el primero que en su parte escribió sonetos, tercetos y octavas reales, lo mismo en portugués que en castellano. Camoen, el más insigne poeta portugués del siglo XVI y figura máxima de la literatura lusitana es Luis de Camoy, 1524-1580. Nació en Lifoa, estudió en Coimbra y pasó algún tiempo en la corte de Juan III. Combatiendo en Ceuta perdió el ojo derecho. Estuvo en la India como soldado y en un naufragio logró salvar tan solo el manuscrito del poema que había de hacerle famoso. La azarosa vida de Camoy como la de Cervantes es un tejido de contratiempos, penalidades y cárceles. Y las dos respectivas inmortales obras, Os Luciada y El Quijote, fueron concebidas y en parte escritas en medio de tan desfavorables circunstancias. Camoen cultivó en portugués y castellano el género lírico, en delicioso y perfecto soneto, en que imita a Petrarca y Garcilaso. También en castellano escribió algunos dramas, pero su gloria descansa en el poema Os Luciada, grandiosa epopeya de temas modernos, una de las contadas que en este sentido produjo el renacimiento. Os Luciada, los lucitanos, narra en diez cantos de lograda octava reales el viaje marítimo de Vasco de Gama a la India. Si bien el verdadero protagonista de la obra es el pueblo portugués, cuyo pasado glorioso también se canta. Camoen combina lo histórico con lo legendario. Así, la melancólica leyenda de Inés de Castro mezcla lo pagano con lo cristiano, o crea personajes fantásticos, como el gigante y el monstruo Adamastor, personificaciones del Cabo de las Tormentas, llamado después Buena Esperanza, guardián del mar tenebroso, que con voz de rueno paticina para la valiente expedición calamidad de cincuento, si siguen adelante. Os Luciada es, como se ve, la apopeya de la nación lusitana, que, a la vez que la española, realizó las más atrevidas hazañas marítimas en aquellos siglos de oro. El mayor mérito del poema reside en la vigorosa descripción de lugares que conoció personalmente el autor, así como el hondolirismo de muchos de sus episodios. Camoen imitó en su obra a Virgilio, pero si en su narración abundan los elementos mitológicos, los dioses favorecen o quieren impedir las arriesgadas empresas. El fondo de la obra es realista, como corresponde a su regambre hispánica, y su espíritu es cristiano y netamente portugués. El renacimiento en Inglaterra. La poesía. El renacimiento penetró en Inglaterra más tardíamente que en las demás naciones europeas, y solo llegó a consolidarse de modo definitivo durante el reinado de Isabel I, 1550-1603. Entre los poetas renacentistas se encuentra Felipe Sidney, 1554-1586, autor de una buena colección de sonetos y de la novela pastoril Arcadia, con visible influencia de la literatura bucólica española e italiana. Y el mundo Spencer, 1552-1599, que recibió el adulador apelativo del poeta de los poetas por su bello poema alegórico La reina de las hadas, en la que enaltece a la reina Isabel. La prosa. En el periodo humanístico había escrito su novela latina utopía el célebre canciller del reino, Santo Tomás Moro. También compuso en latín Francisco Bacon, 1560-1626, su Novum Organum, obra que interesa especialmente a la filosofía. En la literatura inglesa se le recuerda por la prosa elegante y concisa de sus numerosos ensayos. El teatro. El teatro inglés, al igual que el español, supo buscar en las entrañas del pueblo los temas y la forma que le ganaron la más cálida adhesión de aquellos a quienes iba destinada. Antecedente inmediato del teatro de Chespi fueron las obras de Cristóbal Marley, 1564-1593, valioso autor, frustrado por violenta y prematura muerte en una riña tabernaria. Famosas sus obras, Tamerlan el Grande, en verso blanco o libre, introducidos por él y luego habitual en la dramática inglesa. El judío de Marta y el doctor Fausto, precedente de la que inmortalizó Goethe. Chespi. El máximo dramaturgo inglés y uno de los mayores genios de la literatura universal fue Guillermo Chespi, 1564-1616. A los 21 años se trasladó a Londres y allí ingresa en una compañía de comediante. Refunde obras de otros autores hasta que escribe las suyas propias, que él mismo, como Plauto, López de Rueda y Molière, representa en más de una ocasión. En 1610 abandona el teatro y se retira a su pueblo natal, donde lleva una vida tranquila, y allí fallece el 23 de abril de 1616. Chespi es, ante todo, un dramaturgo de relevante personalidad, pero es igualmente un gran poeta lírico y un profundo pensador y filósofo. En 1593 publicó su largo poema Venus y Adonis, y algo después su soneto, a imitación de Petarca. Por esto y por los numerosos poemas dispersos de su obra dramática, Chespi puede ser considerado como el mayor poeta inglés de su siglo y aún de toda la literatura inglesa. El teatro de Chespi. La división que suele hacerse de sus obras teatrales comprende drama histórico, tragedia y comedia. A. Drama histórico inglesa. Ricardo II, Ricardo III, Enrique V y Enrique VII en su última obra. B. Tragedia de asuntos clásicos. Julio César. Antoni Cleopatra y Coriolano. Tragedia de asuntos legendarios. Romeo y Julieta. Othello. El rey Lear. Madberg y Halble. D. Comedia. Los dos hidargos de Verona. Las alegres comadres de Windsor. El sueño de una noche de verano. La tempestad. El mercader de Venecia. Caracteres de la dramática de Chespi. Algunas de sus obras, Chespi no aparece estrictamente original, pues varía de ellas están tomadas de las leyendas medievales, a las que, con todo, infunde nueva vida y el inconfundible sello de su personalidad. La intensidad trágica y la profundidad psicológica de su teatro colocan a Chespi entre los primeros genios del arte dramático. Al igual que sus coetáneos López, prescindiendo de los modelos y reglas renacentistas, combinó el verso con la prosa y lo trágico con lo cómico. Por ello, había de ser tan del agrado y estudio de los románticos del siglo XIX. Su producción no es muy extensa, 37 obras, pero es riquísima en variedad y caracteres y situaciones que representan todas las varias y complicadas posibilidades de la existencia del hombre y con tal poder de su gestión que pocos autores o ninguno lo han superado. El conocimiento que tenía del alma humana y de sus pasiones y miseria jamás ha sido superado. Muchos de sus personajes han pasado a la posteridad con la categoría de símbolo. Halle, de la duda y del amor filiar. Otelo, de los celos. Romeo y Julieta, del amor. Masber, de la ambición. El rey leal, del amor paterno. Yago, de la traición. El usurero. Sir Locke, de la avaricia, etc. Todos ellos han hecho de su teatro una creación universal e inmortal, no circunscrita a determinada nación cultural o tiempo. Como anécdota diré que Guillermo Chespier murió el mismo día que Miguel de Cervantes, pero de calendarios diferentes. Uno, Chespier del Juliano y Cervantes del Gregoriano. El renacimiento en los países bajo. Erasmo de Rotterdam, 1467-1536. Escritor elegante, cultísimo humanista y profesor de griego en varias universidades. Su influencia fue grande en toda Europa. En España tuvo partidario, quizás más entusiasta que en nación alguna. Sus proverbios son una colección de sentencias hebreas, griegas y latinas, en que se condensa la sabiduría antigua. En el Escrión o Manual del Caballero Cristiano, ofrece una guía para la vida cristiana, considerada como milicia, y defiende una religiosidad interior. Su obra más divulgada es El elogio a la locura, sátira contra las distintas clases sociales. Erasmo, hábil en la polémica y maestro en el arte de la ironía, alcanzó con su espíritu crítico no solo a los textos, sino también a las costumbres y a las supersticiones y al monacato. Con sus escritos preparó y precipitó en cierto modo la protesta luterana, al censurar acremente la relajación del elemento eclesiástico y las desviaciones y abuso que, según él, se habían introducido en el cristianismo, aunque en cierto que reaccionó después contra el luteranismo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Un saludo.